qué onda mi gente cómo andan espero que todos muy bien por allá actualmente vamos a revisar una compañía a nivel mundial un estado financiero no olviden suscribirse a este canal aquí vamos a revisar algunos otros si tienen alguna duda o comentario puedes dejarlo acá en los comentarios xd vamos a revisar tesla tesla inc company vamos a revisar un estado financiero de ellos podemos chequear al 2022 vamos a revisar el estado de resultados de tesla los ingresos vamos a chequear esta columna 21 mil 454 no borrar esto que está aquí no sé qué es está repito 21 mil 454 en millones de dólares otros ingresos no tienen consumo y otros gastos 16 mil 072 millones beneficio bruto 5 mil 382 millones total gastos gastos personales 961 investigación y desarrollo 733 millones amortizaciones gastos extraordinarios ingresos financieros 0 0 en la nación de instrumentos financieros otros y netos bien si quieren que tienen alguna duda de alguna cuenta pues pueden dejarla en los comentarios perfectamente impuestos sobre beneficios 305 le restamos los 3636 nos quedan 3331 hagan la resta por ahí para ver si está todo bien resultados atribuidos a intereses minoritarios 1273 resultados procedentes de las operaciones continúa continuas continuadas 3.292 total ajustes de ingresos ajustes de resultados menos 2.6 3.294 resultados promedio beneficios por acción del periodo 0.95 4.35 utilidad por acción 0.64 y como equipo podemos observar en millones 10 11 21 21 22 22 22